La gente que le puede cabezar y que le puede ganar Es mejor arriarla, llevársela un poco lejos Pero hay que hacerlo con mucha precisión Y hay que tomar los riesgos, supone Debe tomar una defensa, hay una última línea que quiere jugar de esa manera A mí me gusta Insúa Todos los de Boca están defendiendo Hay dos en el Arrugue de Argentina Del otro lado, ¿quién está? Garpañol ¡Aboca! Muy bocado de otro palo ¡Insúa! Muy bocado de otro palo, el Arrugue de Córdoba Esto sigue 1-0 para Boca Llegó igalicia.com Un nuevo concepto en servicios online Martín Palermo quería cabecear El que había ganado era el jugador Garpañol Y por allí el que estaba tocando era Insúa El que se venía era Sánchez El que la hizo bien fue ya que... Se vio otra vez Insúa Cédese para Matillán que está amonestado Matillán está amonestado Insúa que pierde, gana muy bien Matillán Está amonestado Matillán Creciendo amonestado Sí, señoras y señores ¡Perez Castro! Se viene acercando lentamente argentinos Está ganando la pelota en la mitad de la cancha Su línea de fondo juega en tres cuartos Es decir que el equipo está mucho más adelantado Poca no consigue el batón por ahora Le sigue gritando ahora Macalester a Sánchez Que se corrió sobre el sector izquierdo Y que se vaya un poco más sobre el sector derecho a Pérez Castro Sí, lo vemos Allí está precisamente Sánchez a propósito de la modificación De los mediocampistas Que hizo el señor Carlos Javier Macalester Palermo quiere pero no puede Gana de la vega Y allí aparece el jugador Vidal Lucha Sánchez Ahí tiro libre para argentinos Cobra Héctor Valdás y árbitro del encuentro Porque no solo ha cambiado la posición Porque él lo tira a Pérez Castro sobre Torega Se supone que iba a jugar allí más o menos Delicado con uno de los volantes del medio A Sánchez lo tira a la izquierda ¿Por qué? Porque Ainsúa lo pone de enganche Ainsúa no juega más abierto para el izquierdo La pelota que viene para Jaque Que no alcanzaba Zafarián Sí Pero Zafarián Lo vamos juntos con el prismo siempre Este es Primo Armar ¿No? Sí señor Pérez Castro Aparaba Gustavo Barros Es que doctor ¿Qué le tiene en la mano izquierda de Augusti? ¿Qué le pasó a Augusti? ¿Qué le pasa a Augusti? ¿Qué le cuentan? ¡El Chipi! ¡El Chipi! ¡Vocca quiere! Está la polenta del Chipi No se le iba a pegar el Pepe Aparece el Chino ¡Martín! ¡Qué embolazo! Lo aplaude igual Aplaudí Macaya Muy buena realmente Ahí está En el aire Enganche a esa pelota ¡Sigan aplaudiendo! Ahí va Qué cerca tú Qué cerca tú Con esta jugada La tribuna de Boca Se entusiasmó Me viene Sánchez 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 No puede Porque le quedaba Para la de palo Por eso hace todo Ese de pelote Argentinos Están llegando mejor Le volví a Bermúdez Con la posibilidad Que tiene Sánchez De estar más cerca De los dos de arriba ¿La labura de los interiores Para que Insúa Aprende a pegar Con la dos gamba O para que gane El campeonato En la novena Allí está Sánchez Ahora medio campista Sobre el sector izquierdo Este es el final Zagarean Sigue Zagarean No sigue más Zagarean Pero la pelota Es de Argentinos En el terreno De Boca El que va a apurar Es Vidal Allí estaba tocando Sánchez Después Zagarean Sigue Zagarean La tiene Insúa Muy bien Matellán Sí Es de los más óleos Matellán Porque no la están pasando bien Sus compañeros Argentinos Se ha recuperado bastante Tiene la pelota La maneja bien No tiene definición Y se está jugando atrás Está arriesgando Pero bueno Es la manera En que tiene que encarar Este segundo tiempo Recuerden ustedes Que Boca está ganando Por un acero Este es el capitán Del Club Atlético Boca Juniors El fiebrando De Jorge Hernán Bermúdez Estamos llegando A los 11 minutos Del complemento Con la posición adelantada Mirá que despelotas Que grabaron Habilitaron al Gosti Es Gosti 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 Que es lo que pide Gustavo Porque ya no le puede pegar Porque lo desplaza Claro Aquí lo podemos ver Porque lo lleva tomado Hasta dentro Del área Pero esto es penal Después cuando sale la pelota Lo que le cobran La falta de esa varita Se agrandó el Gosti Marca de la Vega Va a ser amonestado De la Vega Ahora cobró Valdazzi Es una falta esta Como cualquiera Porque le cruzó el cuerpo No lo golpeó No parece como para amonestación Pero bueno Son criterios Digamos que Ahora Boca parece despertarse Y si Boca se despierta Volvemos a sentir Los crujidos De la misma Defensiva de Argentina Bermúdez En el área Delante de él Está Martín Detrás de él Está Batellán Por arriba Busca Boca Aunque Fallani Le pega bien Me acuerdo cuando jugaba en New Le pegaba muy bien De ahí Fallani El zurdito este Le entraba bien En Rosario A ver Fallani El rebote ¡Gol! De Boca A los 13 Jorge Hernán Bermúdez Boca 2 Argentino 0 Todo nace aquí En este tiro libre Que va con violencia El arquero que quiere asegurar No puede hacerlo Bermúdez entra solo Solo de frente Como para tocar el balón Se dan vueltas los de la barrera Ninguno reacciona El arquero que Da una devolución Cuando parecía que tenía La pelota segura Aquí lo tenemos Un rebote aprovechado Por Bermúdez Para poner el 2 a 0 Crujía Decía yo Argentinos En el fondo No, sí Tenía una grande fe Por eso Me acordé Y también lo tenía No, yo no lo tenía Santiago Kul Se vienen argentinos ¿Tiene pinta Kul? Sí Tiene pinta Se va a retirar de la cancha Pérez Castro Consolidar un mejor futuro La primera modificación Entonces en argentinos Se retira el 16 Facundo Javier Pérez Castro Ingresa en su lugar El número 19 Santiago Jorge Kul No, digamos que Kul Se quedan vistiendo La Sánchez Lucha a Barisco Le hicieron falta Y él sigue Y metió la segunda El chip Y le va a quedar Otra vez a Martín Y el Guti Que no alcanza Acaba de salvarse Argentinos Allí estaba Sánchez Por aquí La pelota la tiene Insúa Ya la tiene Medina Viene para Vidal Allí está Kul Hola Hola Dije Kul ¿Qué es eso? Kul Alassi tiene que echarlo viejo Tiene lo que hacer Ya vamos Ya no se puede estar Alassi 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 ¿Qué pasa? Macalice Sí Este es Insúa Insúa Sigue Insúa Le queda para el Eduardo Por eso tiene que enganchar El centro de Insúa Allí estaba Ahí pegó en la mano Sí, sí Ya que ¿Quieres verlo otra vez? Sí Quiero verlo Casualmente Si puede ver Sí, sí Aquí se ve Aquí se ve Para el arquero Esta es la pelota del gol Después tenemos la otra oportunidad Que recién tuvo Argentina También muy cerca ¿Qué le gritaban a Macalice Que pasaba? No, le estaba advirtiendo El cuarto árbitro a la hermana Macalice A Carlos Patricio Macalice Que le va a invitar A Nari Para el cuarto árbitro Zacarían Arrenca Zacarían Sigue Zacarían El que marca Bermúdez Saca desde el arco Para mí Para el árbitro también Eso El viaje es mejor Esta es la que queríamos ver Cuando viene Bermúdez De todas las ciudades Ahí está Es el árbitro El que juzga Si es intencional O no La pelota da la mano Benedetto Vamos con el cambio La segunda modificación En argentinos Ingresa Con la camiseta Nilo 25 Javier Eduardo Molina Se retira el 7 Fernando Zagari Dale Kul Dale Kul Dale Kul Estacó el frente El Pepe Basualdo La pelota le va a llegar A Barisco Allí va Barisco Lo va a cargar Barisco Sigue Barisco Falta sobre Barisco El árbitro no da bola Lucha Basualdo Ahora la tiene Gustavo Y la pelota que viene Para Bataglia Se viene Fagliani Lo vieron Me dieron bola Aquí está Fagliani Bien Fagliani Se viene el zurdo Fagliani La pelota la tiene el Gusti Sigue el Gusti El chipi para adentro Sigue el Gusti No le dan bola Viene para Martín Le rebotó a Martín Allí está Dery Y allí le pegó Sanzote Arriba ganaba el jugador Ya que Se viene Sánchez Molina la pide por adentro Sigue Sánchez Garfagnoli Capitán de argentinos Pereda se queda a mitad de camino La hizo bien Sánchez Otra vez la tiene Garfagnoli Se había ido el balón Ahí lateral Que favorece A Boca Pereda Este es Matellán Uno de los amonestados Que tiene Boca Juniors Oscar Córdoba Se abre pidiendo Ibarra Pero él va a meter Contra el campo de argentinos No Ingressivo Y pagaba solo allá Aquí está Kul Señoras y señores Viene la pelota para Insúa Ya viene acompañando Sánchez La pelota la tiene Medina El que quiere ahora ser argentino Sánchez Tarda mucho Para definir una jugada argentino Tarda mucho Este es Pereda Arranca el chino Pereda Sigue Pereda Viene para Martín Aquí está Martín Bien Bien habitado El Chippi Gol del 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 Chippi Gol Gol de Boca A los 24 El Chippi Sigue el Chippi El Chippi El Chippi Antonio Marijo Boca 3 Argentino 0 A ver si estaba adelantado Me daba la sensación que sigue Ahí sabe la pelota Este es el pase Después viene La definición de Barijo Que arranca Abriéndose Sobre la izquierda El artigo Y ya no puede recuperarse Bueno Carlos Gabriel Macalister Ya hizo los tres cambios Vamos Con el de Boca Ahora el segundo Que mete Carlos Bianchi Con el número 30 Ya está en la cancha Matías Sebastián Arce Se retiró con el 18 El señor José Horacio Basuano Vamos con el último De Carlos Javier Macalister A la cancha Martín Rodrigo Belforti Camiseta número 20 Se retira de la cancha Número 10 Federico Insúa Estamos llegando A los 30 minutos Del segundo tiempo Boca Con goles de Martín De Bermúdez Y del Chippi Le gana Argentino 3-0 Soman el lateral El internacional Peruano José Antonio Perú Allí aparecía Luchando el jugador Molina Al que se la lleva Sánchez para Argentino Sánchez 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 Viene para Molina 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 Pedal para Miramatellán Sí Atento al árbitro Marca la falta De Aníbal Matellán Penal para Argentinos ¿Sabe que Matellán Era tomado primero Por el jugador de Argentinos? Aquí vemos la caída Cuando él le va recostando El cuerpo Se lo va tirando encima Desde la óptica del árbitro Muy clarita la falta El encargado original De la insuba Como se retiró de la cancha Le va a pegar Kul No, como no está Kul Le va a pegar Kul ¿Cómo va a decir? A veces sabe ¿Cómo va a decir? ¿Se me molesta? Alí va Kul Santiago Estupendo Córdoba Brillante El arquero de Boca Le detuvo el tiro Desde el punto de penal A Santiago Kul Por eso Boca Sigue ganando Por 3 a 0 En casi 31 minutos Allí está luchando Gustavo Otra vez Córdoba Que bien la hizo Medina Saje de del arco Para Boca Lo que le ha costado A Argentinos Poder aprovechar Una oportunidad Para marcar Tira la cara De Kul Cuando va hacia la pelota Resulta En vez de cruzarla Le pega con la cara interna Para ponerla Sobre la derecha De Córdoba Córdoba Yendo hacia ese lado Como no venía tan potente El remate Alcanzuario Fue muy bien el arco Se va a producir El tercer cambio En Boca Va a ingresar El chueco Quiñones Con el número 32 Gustavo no da más Va a salir Gustavo Por eso Porque no da más Allí está entonces El tercer cambio Con el 32 A la cancha Carlos Augusto Quiñones Se retira Con el 17 Gustavo Barros Eche el otro Los técnicos Comentan las tres modificaciones 32 minutos Del segundo tiempo Boca 3 Argentino 0 Ibarra era que salía Pereda Para la contra Llega Pereda Viene acompañando Arce Señoras y señores Se viene también Quiñones Por adentro está Martín Palermo Ya llegó el chico Ibarrijo Se viene el tercero Sí Martín Martín Tiro de esquina De la derecha Para Boca Quiere más el chip Cerca del punto Allí va a venir Allí va a venir ¿Qué es lo que Que el pelote Polina Había sido No le da un premio A que el pelote Sí Fajani Sánchez Tratando de tranquilizar Argentinos La pelota la tiene Nicolás Medina Uno de los medios Campistas Allí defendía Bataglia Por eso la pelota La tenía Mateján Ya se viene otra vez El negro Péreda Péreda Que hará Péreda Comparo a Fajani El zurdo Viene por la izquierda Sí Este es el zurdo Péreda Hasta el centro Martín Salvaba A Dennis Va a insistir Fajani Para Boca Aquí estaba Apareciendo Quiñones En posición Adelantada Tiro indirecto Que favorece A Argentinos Juniors Cuando nos vamos a meter En los últimos 10 minutos De este encuentro Marijo era el que Había perdido Esa pelota frente A Kul El que se viene Es Vidal Allí aparecía El jugador Arce Luchaba Y perdía A Barijo Al que había recuperado Era Medina El que se venía Era Kul Allí estaba luchando Belfort Y el árbitro dice Que no hubo infracción Por ello se la lleva Limpiamente Según él Sebastián Bataglia Sale Con unísima vez Daniel Fajani El chipi Que se había encontrado Con Martín El chipi Para Martín Quería Pero no podía Arce Así salva Sansón La oportunidad Disculpen ustedes Desperdición Niños Allí lucha Otra vez Argentinos Venía Molina Molina ¿Cómo lo hace esto hermano? Aquí lo tenemos Córdoba la ve pasar Había tapado bien Lo midió tanto Arranca Ibarra Perdón Medina Era el que había cortado Justo a esa pelota La tiene Kul Se viene Argentinos Allí viene Kul Viene acompañando Belfort Y allí controla Bataglia Insiste Argentinos Ya que Que se había pasado El que estaba llegando Era Sánchez La pelota La tiene Sánchez Córdoba que no salía Bermúdez Era el que había despejado Y por aquí aparece Carlos Quiñones La pelota pasa por Péreda Bataglia Espera Arce La tiene Arce El chip está en la derecha El toque para Ibarra Sigue Ibarra Nuevamente Quiñones La devolución había sido De Garfagnoli Metía Mateján Fajani Péreda Allí va Péreda Y este es Barico Que quiere Pero no puede Por eso Pierde la pelota Sigue Ibarra 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 Sigue Ibarra